Somos CELEPSA, peruanos dedicados a la generación y comercialización de energía renovable y confiable. Operamos la central hidroeléctrica El Platanal, gestionando un recurso vital como es el agua en la cuenca del río Cañete. Y lo hacemos en armonía con la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, fomentando su conservación mediante la promoción del cumplimiento de su plan maestro, siendo socios del patronato de esta área natural. Alberga ecosistemas fundamentales para sostener los servicios ecosistémicos hidrológicos, servicios ligados al mantenimiento de stocks de carbono, provisiones de pastos y bellezas escénicas. Es una reserva fundamental de agua porque reúne el 80% de los nevados, el 62% de las lagunas y el 66% de los humedales, considerando las cuencas del río Chillón, Rimac, Lurín y Cañete de la región Lima. Es cabecera de cuenca de cuatro ríos, dado que sus nevados alimentan a Cañete, Rimac y Lurín en la vertiente del Pacífico y al río Mantaro en la vertiente del Atlántico. Tiene un gran valor biológico, cultural y paisajístico, porque conserva andenerías y paisajes que reflejan la relación del hombre con su entorno. Es un espacio rico en flora, fauna y belleza paisajística. Y también es relevante para el desarrollo y la economía de la región de Lima, porque 10.6 millones de peruanos, que corresponden al 33% de la población del país, que viven en Lima, dependen de este recurso. El 44% del PBI del Perú se genera en Lima. La reducción de la infraestructura verde de captación y almacenamiento de agua, como bofedales y pastizales, tiene impactos directos en los medios de vida de las poblaciones, en la fauna silvestre, como la declinación de la población de vicuñas y la disminución de la tabla de agua, en turberas, que favorece a la emisión de gases de efecto invernadero. El retroceso glaciar en 82%, calculado desde el año 1962 al 2018. La pérdida de las prácticas culturales relacionadas con la gestión del uso del espacio, como el abandono de las prácticas de gestión del agua, introducción de la ganadería ovina y vacuna, el cambio en los patrones de consumo, que resulta en la pérdida de agrobiodiversidad, abandono de andenería e introducción de semillas mejoradas con uso de fertilizantes, químicos y pesticidas. Considerando que la degradación de la capacidad de captación y almacenamiento proveniente de las lluvias o el derretimiento de los glaciares, tendrá un impacto directo en los medios de vida y la diversidad biológica de la cuenca, y además que la diversidad biológica y los medios de vida de las poblaciones dependen de la conservación de la capacidad de captación y almacenamiento del recurso hídrico de la cuenca alta. Es por esto que el patronato de la Reserva Paisajística Noriaullos Cochas se ha propuesto alcanzar la meta de aportar con 7 millones de metros cúbicos de agua. Y para lograrlo viene restaurando la infraestructura verde como pajonales y bofedales en las áreas funcionales, fuente de agua permanente, infraestructura hidráulica cultural y evidencia de extensiones importantes de pajonales y bofedales. Restaurando y ampliando infraestructura hidráulica cultural que permite ampliar el área húmeda para favorecer la restauración y el establecimiento de comunidades vegetales. Infraestructura verde Implementando infraestructura azul que supone el incremento de la capacidad de almacenamiento de las lagunas que puedan proveer de agua a la infraestructura verde en periodos de estiaje cada vez más largos. Ser socios del patronato de la Reserva Paisajística Noriaullos Cochas tiene importantes razones. Su contribución a la seguridad hídrica de Lima. Su alineamiento con retos globales y los objetivos de desarrollo sostenible. Brinda beneficios económicos a sus socios porque los aportes son deducibles de impuestos. Dada la política del Ministerio del Ambiente para estimular la participación del sector privado. Obras por impuestos Orientado a las inversiones en infraestructura verde. Es un espacio de oportunidades para armonizar los objetivos privados y públicos. Prestigio Internacional Porque es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Organización dedicada a la conservación de los recursos naturales y que cuenta con más de mil miembros a nivel mundial. Sé socio del patronato de la Reserva Paisajística Noriaullos Cochas.